Bueno, la camota quiere ver en un asunto. ¡Ay, qué hizo eso de la hora! ¡No voy a! ¡Qué hizo, ja! ¡Vamos a grabar! ¡Vale, cómo es! 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 ¡Vale, pivenido! ¡Hala! Laura, si lo que digo hasta te pongas ahí enfrente y así te saco también la cara El objetivo es tenerte poner el lado y lo encima que vuelva la cabeza sin usar las manos ¿vale? El que lo consiga primero, ¡gana! pero sin salas no si 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!